¡Hola! Bienvenidos a Aula en Casa. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar, compartir y activar la campanita. Vamos a escribir la fecha del día de hoy. Nada más les recuerdo que hoy es el último día del mes de agosto. ¿Cuál será nuestra fecha? ¡Jueves 31! ¡Muy bien! ¡De agosto del 2023! ¡Excelente! ¡Toma el material como el que aparece en tu pantalla y pégalo en tu cuaderno! Nosotros en esta semana ya compartimos nuestras experiencias con nuestros amiguitos del salón y la maestra o maestro. Ya les platicamos de nuestras vacaciones, qué películas vimos, sobre nuestra familia, qué juegos nos gustan, si hicimos algún deporte, si fuimos de viaje, etc. Aquí, en este material, nosotros vamos a encontrar algunas palabras de esas experiencias que nosotros tuvimos. Puedes pausar el video y después ya nada más comparas si lo hiciste correctamente. Todos los que quieran continuar aquí, ¿están listos y listas? Vamos a iniciar. Toma un color, porque la primer palabra a buscar es vacaciones. ¿Ya la encontraron? ¡Muy bien! Yo también ya la encontré. Vamos a iluminarla de este color que tomamos. Y toma otro color que quieras. La siguiente palabra a encontrar es descanso. ¡Uy, qué rápido son! Yo también ya la encontré. Me dicen por aquí que está arriba de la palabra vacaciones. Es correcto. Vamos a iluminarla y tomamos otro color diferente. Recuerda que no debemos tardarnos. Nuestra siguiente palabra a encontrar es... ¡Fiestas! ¡Muy bien! Ya varios compañeritos de aquí la encontraron y dicen que está casi hasta abajo. Vamos a iluminarla y cambiamos de color. ¿Cuál sería nuestra siguiente palabra a encontrar? ¡Juegos! ¡Muy bien! ¿Ya la encontraron? ¡Uy, qué niños tan rápidos! ¡Los felicito! Está en la primera hilera. ¡Muy bien! Vamos a iluminarla y tomamos otro color. Nuestra siguiente palabra a encontrar es... ¡Deporte! ¡Muy bien! ¿Ya también la encontraron? ¡Perfecto! Dicen que está casi para terminar donde inicia la letra G. Vamos a iluminarla. No debemos tardarnos. Tomamos otro color. La siguiente palabra a encontrar es... ¡Viaje! ¡Muy bien! ¡Ya varios por aquí la encontraron! ¡Qué bueno! ¡Está hasta abajo! ¡Excelente búsqueda! Vamos a iluminarla y toman otro color. ¿Cuál será nuestra siguiente palabra a encontrar? ¡Visitas! ¿Ya la encontraron? ¡Qué veloces son! ¿En dónde está? Dicen por aquí que el tercer renglón, de abajo hacia arriba, por en medio empieza. Tienen toda la razón. Vamos a iluminarla. Nuestra siguiente palabra a encontrar es... ¡Familia! ¿Ya la encontraron? ¿En dónde está? Ah, y dicen por aquí que ahora en forma vertical, la tercer fila, ahí está la palabra familia. Vamos a iluminarla y tomamos otro color. Nuestra siguiente palabra a encontrar es la palabra amigos. ¡Ya también la encontraron! ¡Muy bien! Dicen por aquí que está en el cuarto rengloncito, por en medio. ¡Correcto! La iluminamos y tomamos otro color. ¿Cuál es nuestra última palabra a encontrar? ¡Películas! ¿Ya la encontraron? ¡Muy bien! Dicen por aquí que está por en medio del cuadro, en forma horizontal. Vamos a buscarla, la coloreamos y hemos terminado nuestro trabajo. La persona que te acompaña en tu aprendizaje debe calificarte con una carita feliz. No se te olvide suscribirte, darnos un like, comentar en cada clase, compartir con tus compañeritos y otras personas. Activen la campanita para que todos los días les lleguen nuestros videos. ¡Adiós!